Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es CarDoctor para todos ustedes y aquí podéis ver en pantalla el cuadro de instrumentos de un Citroën C4 Cactus y lo que le vamos a hacer a este coche es borrar el testigo de revisión si quito el contacto y lo pongo, sale ahí que le quedan 1200 km para la revisión, ahí lo veis en la parte izquierda y este coche no tiene ningún botón por aquí para pulsarle, que pasa que el botón está justamente aquí este sería el botón que tengo que pulsar, así que lo voy a dejar pulsado y vais a ver el contador de 10 a 0 en el cuadro de instrumentos, lo voy a dejar ahí, quito el contacto, le doy al botón y pongo el contacto automáticamente veis el contador de 10 a 0 y cuando termine ese contador aparecerá el nuevo intervalo de revisión vale, ya ha llegado 0, se pone siempre esos dos puntitos un igual, soltamos el botón, se ponen ya los kilómetros quitamos el contacto y lo ponemos y ya nos sale el testigo de revisión, vale, eso quiere decir que ya está borrado y ya nos avisará cuando le toque el próximo cambio, bueno pues ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado por favor manita arriba si les gusta, compartan en sus redes sociales para ver es importante que lo hagan y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Carlos, todo para todos ustedes y un saludo, hasta luego